hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les voy a mostrar unas cositas unas ropitas que compramos para los bebés pero antes de empezar el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la de descripción que son mi instagram pelucita y en bajos vídeos mi patrón pelucita mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de tropa argentina identifiquemos a nuestras muñecas que por cierto miren qué bonita la muñeca que estoy haciendo ahora que la estoy terminando este tipo de muñecas son las que vendo en mi tienda todavía le falta ponerle los piecitos y unos detalles en su vestidito pero ya está casi lista y es muy linda no creen se llama cherry y es articulada podemos ver los brazos así las piernas es toda articulada con alambritos los brazos se los ponemos derechitos es muy tierna así que si les gustan estas muñecas y quieren una hecha por mí a mano artesanalmente pueden comprarlas en mi tienda y ahora si empecemos con el vídeo bueno lo primero que les voy a mostrar es este enterito que cuando lo vi se me hizo muy tierno porque tiene que los porcos pines y tiene pajaritos eso es un conejito que hasta el pajarito arbolitos tiene muchas cosas lindas de naturaleza oh my god el porco fin habla dice no sé si dice g o si se o acá también tiene unos dibujitos unas nubecitas que llueve y no se enfoca a ver déjenme mostrarles hay una nubecita esto que es es una viejita tiene muchos animalitos no me había dado cuenta muchas hojitas también y si este estalle es 0 3 meses que por cierto toda esta ropita la compré porque había una oferta en carrefour por eso es de text que era 3x2 en ropitas de bebé entonces había que aprovechar es de la colección newborn colección lo otro que compré es otro enterito otro body todos son de text no todos son de carrefour por la oferta que los compramos también de la newborn collection este también es de 0 a 3 meses y tiene ositos y dice bear friend osito amigo es muy tierno es de manga larga también como el otro es muy lindo muy lindo para digamos para hacerle juego con este enterito compré este medio citó en realidad yo quería la parte de arriba que que tenían los elefantes del estampado de este de este osito pero bueno no podía era muy caro y bueno aparte no creo que no había talla en realidad no estaba el talla entonces este fue el único que encontré más o menos chiquito sí porque es de 0 a 3 meses y bueno lo llevé total le hacía juego con con el enterito de los ositos le tiene la etiqueta es elastizado se jugaba o se estira bastante y nada es Chris con muchos elefantitos tiernito elefantitos de costado de frente y esta es la parte de atrás de lo que vendría a ser la parte de los pisitos yo creí que era de esos que por ahí se le saca esto vieron y deja los piecitos al aire libre pero no parece pero no y adelante es simplemente así después compré este conjuntito de nena tenemos el body es similar al otro al blanco el primero porque tiene pajaritos y cosas de la naturaleza tiene unos hirvitos hay muy lindos y florcitas este es de 0 a 3 meses también en realidad debería comprar de recién nacido pero no hay en ningún lado más que en grisino y esos lugares porque mis bebés recién nacidos están casi todos desnudos más o menos le falta ropa y los prematuros también y bueno así es el body muy lindo rosita viene con este medio osito es muy similar al otro de los elefantes o sea por cómo está cosido ven que tiene esto así y tiene el mismo estampado con los hirvitos y todo eso y este gorrito que había que armarle el nudo yo ya se lo puse aquí también con el mismo estampado y este borde en rosa es muy lindo después estaba esto que fue por esto a lo que yo por esto es que compré la ropa era lo que yo quería hacer un mes más o menos o un poquito más no creo que es un mes lo vi y dije hoy dios que hermoso porque había ido sola al supermercado porque así estaba más cómoda para recorrer los juguetes y la sección de bebé y vi esto y dije es tan lindo es tan precioso es tan suave es que ya lo pueden ver no lo sabe que es aparte imagínense para un bebé de verdad porque también es suave por dentro qué lindo qué hermoso pero cuando fui por la oferta solamente había en rosa y violeta y bueno dije ay no no hay más celeste yo quería celeste porque el celeste más o menos lo combinas con nena y nene es como ambiguo y me gustaba más aparte y no estaba en la góndola del principio donde estaban casi todas las cosas en la oferta así que nos tuvimos que ir a la sección de bebé y tampoco lo encontraba pero bueno igual finalmente lo encontré porque acá lo tengo ¿no? re feliz este es más grande es de 6 a 9 meses más o menos le debe entrar a Thierry o o tal vez con mucho esfuerzo a Martina porque por ahí a Leo a Jamie a todos esos les queda un poco grandecito pero seguramente les queda igual miren qué precioso tiene una tirita roja del lado adentro que se me hace un detalle muy lindo también pero miren la carita del gatito muy tierno está bordado con blanco y con plateado aunque parece dorado en la cámara no sé por qué tiene orejitas acá muy chú orejita de gatito ay es muy tierno creo que el de las nenas también eran violeta y rosa y también tenía así de gatito no me acuerdo si era otro animal yo creo que era de gatito es muy lindo me encanta me encanta tocarlos mis suaves y por último esperen porque para mostrarles tengo que traer a Martina porque lo tiene puesto por último le compramos esto a Martina en realidad a mi mamá le gustó y yo dije está bien llévalo y de paso le di el gusto de que se lo dejé a Martina le compré uno grande es un saquito no está todo abotonado a ver acá arriba me faltaron esos botones porque no puedo es muy chico para ella tiene florcitas y es muy suave igual que el que les mostré antes del gatito es muy lindo y atrás tiene como el cuello ahí no le saqué la etiqueta todavía pero es muy precioso a ti te gusta Martina me alegro mucho toma ¿quieres tu chupete? no no quieres bueno y esa es la ropita que le compramos a Martina y bueno eso ha sido todo por hoy si te gustó este vídeo no olvides darle like, comentar, compartir y suscribirse para más vídeos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo y déjame en los comentarios que ropita te gusta más tenemos el enterito de rosa con los pajaritos y los ciervos el buzo del gatito el buzo de Martina, la campera el body este de los puercospines el del osito o el pantaloncito el medio osito de los elefantes y eso es todo chau bye bye diles chau Martina chau adiós chau i di Gracias por ver el video.